MÚSICA Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Mendoza, un hermano que vino hace 13 años de Perú que está sirviendo al Señor aquí en España, desarrollando su ministerio en los medios de comunicación y con los jóvenes. Y bien, vamos a escuchar su historia en el día de hoy. Bien, ya tenemos con nosotros a Sergio Mendoza. Sergio, bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias por ponerme o darme esta oportunidad de estar en tu programa. Bien, Sergio, tú llevas 13 años en España, pero tú conociste al Señor en tu país. Sí, yo conocí al Señor en Perú. Lo conocí a través de mi madre, digamos así. Sí, yo desde muy niño le acompañaba a las reuniones que iba en la iglesia, pero no me enteraba nada. Entonces, muchas veces me quedaba dormido en el banco porque mi madre tenía la reunión desde los jueves, desde los miércoles hasta tarde. Y empecé a ir a la iglesia porque nos dejaba primero en casa, pero los vecinos le dijeron que no estaba bien, que no nos dejé en casa solos. Y entonces mi madre, pues, por seguridad nos empezó a llevar. Y esos fueron los primeros inicios en la iglesia, pero luego fui yendo de más joven hasta que tomé yo la decisión personal ya de seguir al Señor como a los 17. Tardé bastante, desde niño hasta los 17. Claro, porque de niño pasaste gran parte de la adolescencia que ibas a la iglesia como, qué sé yo, como quien va a un club social. Sí, sobre todo iba por obediencia a mis padres porque al principio en la escuela de niños, bien, la pasaba bien, me divertía, pero ya en la época adolescente ya tenía, digamos, una vida social en el colegio, en el instituto. Y claro, prefería estar con ellos que estar yendo a la iglesia, pero si no iba a la iglesia no me daban permiso los sábados. Entonces, inclusive tenía la condición de, si algún día me quedé dormido en la casa de algún amigo, de sábado para domingo, tenía que ir a la iglesia. Da igual como esté, da igual que esté cansado, tenía que ir. Claro. Y a los 17 años, ¿cómo fue esa decisión? A ver, yo con 15 para 16 realmente quería ya dejar un poquito lo que hacía porque desde los 13 para 14 a 15, todos los sábados, al principio era cumpleaños de amigos, éramos todos pequeños, 13 años. Luego ya íbamos creciendo, ya había algunas luces y luego los 15 años en Latinoamérica que se celebran, muchos 15 años. Pero yo ya había hecho muchas cosas, no malas, nunca me había drogado ni nada, o sea, no me iba de mujeres ni nada de eso, pero ya me había divertido bastante con mis amigos, habíamos disfrutado de muchas cosas. Pero con 15 me llegó a agobiar el hecho de cada sábado ir a una fiesta, ya decía yo, no quiero esto para mí. Yo creo que es momento de cambiar ya de estilo de vida y realmente buscar del Señor, ¿no? Y me fue imposible, no podía, ya era algo que era todos los sábados, siempre teníamos que vernos, siempre teníamos que salir de noche, aunque yo no bebía, ponía dinero para la bebida también, la cerveza, y entonces era algo que ya me agobiaba y no podía dejarlo y me preocupé mucho. Intenté dejarlo todo un año y no pude. Y realmente cuando tomé la decisión fue porque yo también, cuando era muy joven, siempre me acuerdo del yugo desigual, ¿no? Para mí fue una disilusión muy grande lo del yugo desigual, porque me gustaban varias chicas del colegio, ¿no? del ISTI, y quería pues tener una noviazgo. Y cuando me enteré del yugo desigual, que tenía que también amar al Señor, pues me disilusioné mucho. Y pasé hasta los 16 para 17 pensando que, ¿por qué? No me puedo echar novia, ¿por qué tiene que ser cristiana? Yo decía, ¿no? En broma, pero en parte es verdad porque las cristianas pues se guardaban más, no se estaban enseñando todo el cuerpo. Y yo decía, pues son todas feas de la iglesia, no hay ninguna así que me guste, ¿no? Y tuve un trabajo de verano con 17 que una chica pues prácticamente me pidió de ser su novio y la cosa fue tan rápido que en menos de 15 días estuve a punto de tener mi primera relación sexual, ¿no? Entonces, claro, yo no caí en ese momento, pero sí me puse a pensar hasta dónde me había apartado de Dios para llegar hasta este punto. O sea, claro, yo le dije que no. O sea, que en ese momento reaccionaste y te diste cuenta hasta dónde, bien dijiste, hasta qué punto te habías apartado de Dios. Sí, sí, yo pensé que todo iba bien, en la iglesia todos pensaban que yo era bautizado, que ya, que bien. Y claro, cuando yo vi esa situación y vi que ya la cosa era en serio, o sea, estuve como cuatro o cinco días besándome con ella en una parada del autobús. Pasa el típico que dice, oye, iros a un hotel, hombre. Entonces, yo dije, ¿a mí me están diciendo eso? O sea, me impresionó mucho que yo era el protagonista de esta historia. Y claro, caí unos días en una tristeza muy grande, porque debí tan, o sea, no te imaginas hasta qué punto estaba a punto de caer, ¿no? Recordé todo lo que el Señor me había hablado, la iglesia, y prácticamente... O sea, que a pesar de que estabas lejos, pero como dice la palabra, que nunca vuelve vacía. Sí, no, 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 está claro. Todas las enseñanzas de la iglesia, de mi madre, inclusive mi padre ya estaba yendo a la iglesia. En esos días mi padre me dijo, mira, vuelves a llegar, porque llegaba, salía a trabajar como a las once y media de la noche, me iba con la novia hasta las dos, tres de la mañana, y llegaba a casa como a las cuatro y media. Mi padre me dijo, mi padre se estaba dando un día cabezazos contra la pared porque pensaba que algo me estaba pasando, o que estaba en drogas o algo, y estaba mal. Y él me dijo, vuelves a llegar tarde y no sales más. Entonces yo, pues me preocupé por el punto en que estaban mis padres tristes, desilusionados. Yo estaba a punto de... Sentí en mi mente como que perdía todo lo que había luchado o ganado en las bendiciones de Dios. Y realmente pensé que esta chica podría quedarse embarazada, que mi vida iba a cambiar totalmente. Y lo curioso es que mi esposa actual, cuando hablamos de la edad, en la misma época pasamos las mismas pruebas, solamente que yo, por gracia de Dios, no caí y ella sí. Ella se quedó embarazada, ella tuvo un hijo, y su ministerio de ella, que ella estaba trabajando con J. Kuhn, Jóvenes con una Misión aquí, tenía una proyección de líder muy fuerte, estaba estudiando en un seminario, lo dejó todo. Entonces yo cuando converso esto con ella, me doy cuenta que yo tomé la decisión contraria por las justas, muy poquito, el que juega con fuego se puede quemar. Yo estuve a punto de quemarme, pero pude retroceder y pude volver a empezar. Entregué mi vida al Señor y desde ahí no he parado. No he parado de buscarle. Ese mismo verano Dios me dio promesas, de las cuales estoy yo aquí hoy. ¿Y cómo fue? Porque claro, eras un poco el hijo pródigo. Sí, siempre fue mi hermano. Siempre mi hermano fue el hijo pródigo que mi madre me decía, hijo, tú eres muy bueno, no como tu hermano que... Pero resulta que no sabían ellos lo que estaba aconteciendo contigo. Sí, yo siempre digo que los padres no crean todo lo que les cuentan sus hijos, porque los hijos solo cuentan lo que los padres quieren escuchar, cuentan lo bueno. Y yo eso hacía con mis padres, ¿no? Le contaba las cosas buenas que hacía, pero lo malo nada, ni un poquito nada, nada, nada. Solo le contaba lo bueno, ¿no? Oye, mira, esto me pasó tal... Entonces, hay muchos secretos que los adolescentes guardamos, porque no queremos que nos corten el rollo nuestros padres, ¿no? Y sí, o sea, me rebelé esos días, me rebelé esa época y sin querer, porque yo, la verdad, que pensaba que estaba bien. O sea, yo en toda esa época de adolescente pensaba que estaba haciendo las cosas bien, porque iba a las reuniones de adolescentes, ayudaba en todo lo que podía en la iglesia, y todo me iba, entre comillas, bien. Pero claro, fue mi solución de haber apretado tanto que en esa época ya con 17 iba, yo creo, realmente que iba a perder la bendición de Dios para mi vida. O sea, que iba, lo que te digo, ¿no? Igual Dios te da otra oportunidad, pero esa chica, o sea, realmente no era que me quería, simplemente éramos adolescentes los dos, y estábamos con las hormonas, pues, a tope. ¿Y cómo fue tu desarrollo? Porque, claro, volviste a la iglesia, no es que habías dejado de asistir, volvió tu corazón, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se desarrolló tu vida? Bien, en principio, al principio fue relativamente fácil, pero luego hubieron pruebas, porque está claro que cuando uno, hoy, no sé si a quién le escuchaba eso, creo que con Willy, un amigo que tenemos en común, él decía, ¿no? Que muchas veces pecamos, Dios nos perdona, pero hay consecuencias de nuestros pecados, ¿no? Y por muchos años yo he tenido consecuencias de lo que hice en esos breves años de adolescencia, muchas consecuencias. Con decirte que a mí, por ejemplo, yo iba a la iglesia y tenía que cuidarme, ¿no? De cómo ver a las chicas, por ejemplo, porque me había descuidado en muchas áreas, y esas consecuencias eran producto en ese momento. Entonces, he tenido que buscar mucho del Señor, orar mucho, ayunar, para ir quitando lastre, ¿no? Lastre, cosas que se me pegaron en esa época de adolescencia, y no te digo que los haya quitado en tres años, ¿eh? He tardado más, he tardado más en limpiar mi corazón, en realmente vivir para el Señor. Entonces, yo, mi recomendación es que no trates de jugar con fuego y, oye, a ver si no me quemo, igual salgo del problema. No, si juegas con fuego, Dios te puede perdonar, pero realmente cuesta mucho. A mí me han costado muchas lágrimas, inclusive para encontrar esposa, porque las veía de otra manera a las mujeres. Entonces, Dios ha tenido que transformar mi vida totalmente, y me ha dolido mucho, quitar todo lo que aprendí en tres años. Claro. Bien, y una vez que llegaste, ¿cómo fue tu desarrollo en el Señor y el llamado? Sí, yo el llamado, o las promesas, que yo lo llamo así, las promesas del Señor, las obtuve con 17 años, ¿no? Yo decidí, ya después de ese nuevo comienzo, que era realmente bonito, me bauticé al mes, me bauticé. Yo me iba a bautizar, ¿sabes cuándo me iba a bautizar? Justo antes de conocer a la chica. Me iba a bautizar. Pero, claro, pasó todo eso y yo, aún así, cabezón, me quería bautizar. Y mi jefa no me dio permiso. Me dijo, no, 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 no sales. No me dejó ir bautizar. Y yo dije, bien, porque no estaba bien. Entonces, cuando realmente me bauticé era porque realmente ya estaba bien. Ya había entregado mi corazón realmente al Señor. Y di ese paso de bautizo y después del bautizo en mi iglesia, había las verdades fundamentales de la Biblia, ¿no? Un curso. Lo llevé. Luego de ese curso, llevé otro curso que era cómo compartir mi fe, ¿no? Primero fue fundamentales de la Biblia, bautizo y luego cómo compartir mi fe. Y en ese cómo compartir mi fe, luego tuvimos otro curso, era las promesas de Dios. Y recuerdo esa tarde de noche que me dijeron, mira, busca, hay miles de promesas en la Biblia, cógete una o dos y pídele al Señor por eso. Y Dios va a obrar, ¿no? Entonces yo, pues, ignorante un poco, comencé a buscar. Digo, a ver qué hago, ¿no? A ver qué promesas hay. Y no sé si fue la primera o segunda, pero que me gustó mucho fue la de Abraham, ¿no? Y yo dije, ah, pues Señor, yo quiero esta promesa. No por los hijos, que también, sino por el hecho de salir de tu tierra, ¿no? Me encantó esa promesa que decía, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar donde yo te mostraré, te bendeciré, serás de bendición allí. Y yo empecé a orar. Dije, Señor, yo quiero esto. Ayúdame, Padre. Y estuve muchos años orando, ¿eh? Y claro, a pasar de los años, ya iban como seis años. Y yo decía, Señor, la promesa está muy bonita, pero no está pasando nada. Yo seguía buscándome la vida en trabajos. Tenía tres, cuatro trabajos prácticamente míos, ¿no? Luego conseguí un pequeño trabajo de televisión, pero grababa muy poquito los fines de semana. Entonces no estaba satisfecho con lo que hacía. Y seguía diciendo, Señor, o sea, ¿eso fue mentira lo que me prometiste? ¿Eso fue real? Señor, si es tu voluntad, pues haz algo, porque necesito que se haga efectiva tu bendición, ¿no? Y una hermana de la iglesia me dijo, ¿tú has escuchado la oración de Javes? Y yo le digo, sí, sí, pero no entiendo mucho. Me dio un libro en el cual Javes decía, le pidió a Dios algo y Dios le concedió lo que pidió, ¿no? Quiere extender su territorio. Entonces yo dije, bueno, la última vez ya que pido esto, se lo voy a hacer al Señor. Y si lo hace, pues bien, si no lo hace, me conformaré con lo que tengo ahora y ya está. Y empecé a orar así, dije, Señor, pues si es tu voluntad, extiende mi territorio. Bendíceme, Padre. Esto me dijiste hace años y yo creo que es tiempo, Señor, si es tu voluntad. Y en menos de un mes, con un trabajo que conocí, conocí al pastor Valeriano en Perú y yo no fui para ofrecerme. Fui para ofrecerle unos servicios que trabajaba yo con una empresa. Y él me dijo, mira, él es el pastor de Remar Perú, era el pastor de Remar Perú. Me dice, yo no voy a alquilar nada, pero si quieres, si te gustaría practicar, ya que acabas de terminar de estudiar esto, te gustaría ir a España, ahí tenemos una televisión, ahí puedes servir al Señor el tiempo que tú quieras. Realmente, primero entró en mi oído, se lo comenté a mi padre, pero no lo quise hacer, porque ya era mucho lo que había avanzado. Tenía el servicio en la iglesia, tenía ya una novia, una novia de la iglesia, tenía también mi trabajo, mi trabajito, no un gran trabajo. Entonces, era difícil ya dejar todo eso, porque ya había hecho mi vida. Y sin embargo, al fin y al cabo, el Señor me comenzó a hablar. La última vez que me habló, bueno, una vez fue Miguel, hablamos, luego fue el grupo Misión que Dios quebrantó mi corazón, el grupo Misión que es el grupo de la obra de Remar, aquí, y realmente Dios movió todo. Me dio el dinero, dos veces, porque la primera vez me lo gasté. No me preguntes por qué, pero sí, o sea, he sido muy cabezón. Dios me daba la oportunidad, ya tenía el pasaporte en mano, y no pensaba, no pensaba bien, y me gasté el dinero, y quedaban 15 días para vencer la visa, y todavía no había salido de Perú. Entonces, volví a humillarme delante del Señor, y me proveyó otra vez el dinero, y finalmente vine. Llegaste aquí en el año 2004, y bueno, llegaste a la obra de Remar, y por lo que sé, porque yo te conozco de esa época, llegaste y te involucraste directamente en los medios de comunicación. Sí, era mi anhelo. O sea, si no hubiese habido una televisión difícilmente, hubiese llegado por aquí, porque mi anhelo era poner en práctica todo lo que había hecho, y también un poco los anhelos, las ideas que Dios había puesto en mi corazón. Yo, antes de venir a Remar, en mi iglesia hacíamos cortometrajes. Por ejemplo, hoy pasé por un rastro nuestro, y había una cámara Hi-8. Yo usaba una igual, una Hi-8, de focos, de tele, usaba los reflectores típicos de obra, les ponía un folio, para dividir una pantalla en dos, no tenía edición no lineal, entonces ponía una madera así, y ponía dos personas, como si estuviesen hablando. Entonces, todo era muy casero, pero la creatividad abundaba, y así evangelizábamos. Presentábamos un vídeo para los jóvenes, ganábamos gente para el Señor, entonces tenía muchas ganas de servir al Señor en los medios de comunicación. Paralelamente, fuiste desarrollando un ministerio con jóvenes, de hecho, tú eres el que estás trabajando permanentemente con los jóvenes. Sí, esa fue otra área. Yo también, mira, hay ministerios, tanto el de jóvenes como el de niños, aunque sabía que se me daba bien, pero no me quería dedicar mucho a ello, porque no es fácil, pero siempre el Señor me ha traído otra vez, otra vez a eso. Entonces, al final, he dicho, mira, no voy a ser terco y voy a servir al Señor en lo que Dios me muestra, porque a veces nos hacemos muchas ideas y queremos rápidamente hacer otras cosas, pero igual Dios primero quiere que hagas otras cosas. Yo he visto claramente que Dios quiere que trabaje con jóvenes y con niños. Entonces, en los jóvenes, sí, yo empecé a trabajar, bueno, a ayudar, porque no, lo que te digo, yo no era bautizado, pero sí colaboraba, ayudaba. Cuando ya me bauticé, me metí con fuerza, no en los jóvenes adultos, sino volví a los adolescentes. Entonces, estuve desde los 17 hasta los 22. Precisamente los adolescentes que abarcan la edad difícil que tú viviste. Sí, 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 yo me he identificado un montón con ellos, entonces lo que hacía eran las reuniones un poco viendo esas dos realidades, ni muy religioso ni mundano, o sea, lo que quería era que los jóvenes entiendan que tenemos que ser normales, pero sin caer ni apartarse del Señor. Entonces, yo lo que hacía era, colaboraba con reuniones muy, por ejemplo, hacíamos rap, tratábamos de innovar, hacíamos spot publicitarios, todo nuevo, o sea, todo que atraiga a jóvenes y que no digan, la iglesia es aburrida, eso no es para mí. Entonces, yo colaboré mucho en eso, en que podamos ganar a gente. Y cuando vine aquí a España, igual, yo llegué a los retiros y para mí esto era como una tierra muy fértil, porque llegaba y yo digo, pero ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no alentamos a los equipos? ¿Por qué no ponemos colores? ¿Por qué no? Entonces comencé a fastidiar a mis líderes de ese momento y decía, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Tú lo haces tú? Yo, pues sí, encantado. Entonces me comencé a meter así porque veía que toda la iglesia que yo había aprendido aquí estaba empezando. Remar empezó como organización, pero la iglesia llevaba menos tiempo, y más las reuniones de jóvenes menos, con eventos de jóvenes menos tiempo. Entonces se dio todo para en ese momento empezar a poner en práctica lo que yo había aprendido y realmente estaba contento de lo poco, porque no creas que era yo de los que más estudiaba en la iglesia. No, otros ya estaban estudiando para pastores y yo estaba estudiando porque veía que era necesario lo primero. Entonces con lo poco que aprendí he podido desarrollarme mucho, he podido dar bastante. O sea, no te imaginas la satisfacción que tengo de haber dado todo. O sea, y ahora estoy nuevamente renovándome porque he dado todo lo que aprendí en Perú y ahora estoy dando lo que voy aprendiendo semana tras semana, lo que voy buscando, hermanos de otras organizaciones que nos enseñan a evangelizar con nuevas cosas, porque la realidad es otra, esto no es Perú, esto es España, entonces queremos ganar españoles para Cristo. Claro, eso es muy importante, porque de repente, como misionero también que he venido a esta tierra muchas veces, la autocrítica que yo hago es que hemos pretendido ganar a los españoles con nuestra forma de ser, con nuestra música, con nuestra cultura, con nuestras cosas, y los españoles de repente nos veían simpáticos, pero no se sentían identificados. Sí, sino una de las maneras que aprendí en Perú, y que eso sí sirve aquí, es porque aquí admiran mucho la cultura americana también, los jóvenes, los adolescentes, y cuando yo, justo antes de venir, recibimos mucha visita de gente norteamericana, de iglesias. Entonces, hay cosas que sí cojo de allí, por ejemplo, lo que es el hip hop, el rap, aunque nunca me he hecho un disco ni nada de eso, pero me gusta, me gusta que traer grupos o gente que haga break, esto como lo hacen ahora J.K. Entonces, creo que es una gran manera de ganar gente en la calle, y que es una técnica que se puede usar. Luego están los hermanos de aquí, de Plaza Sol, que testifican encima de una caja, también me parece una... El ministerio de Redbox. On the Redbox, que es una gran manera también. Entonces, así, yo creo que en España tenemos eso, que ver la realidad de España, ver de qué manera les podemos ganar para Cristo, y también dando un buen testimonio. Qué importante, ¿no? Encontrar la forma de llegar a los españoles, y que sin menospreciar, porque lo que estamos hablando no significa menospreciar otra parte del pueblo de Dios que hay dentro de las iglesias, pero creo yo, por lo menos es mi punto de vista, que no podría sentir, no creo que podamos sentirnos satisfechos con que se nos llenen de latinoamericanos o de africanos, pero no ganar españoles. Sí. No, yo creo que ya es una realidad que muchos pastores lo entienden así, porque yo también trabajo contigo en los medios, y estuvimos hace poco en los 500 años de la Reforma, y muchas personas que estuvieron conmigo hablando, conversando, entrevistando, me dijeron eso. Muchos pastores. Creo que casi todos. Hay que ganar españoles para Cristo, ¿no? Hay que, tanto latinoamericanos como españoles, que su enfoque ha cambiado, ¿no? Que es hora de ganar España para Cristo de esa manera. Y he visto ya muchas iglesias, en muchas radios, se está predicando eso. Hermanos, hay que, a los mismos latinoamericanos, hay que ganar españoles para Cristo. Entonces yo creo que ya es una realidad que la gente lo sabe, y que es tiempo que se ponga en práctica. Qué bien. Y, Sergio, ¿desarrollas ese ministerio, bueno, en los medios de comunicación, desarrollas el ministerio con los jóvenes y también con los niños? Sí. Con los niños, recientemente, este último año, nos han dado la confianza de poder llevar el campamento de niños. Realmente, para mí, o sea, primero que se me veía muy grande para mí, porque no me considero como para llevar algo así, pero, sin embargo, Dios nos dio la gracia, ¿no?, la confianza. También he aprendido mucho del pastor Ramón Ubillos, ¿no? Hemos estado siempre con él. Creo que desde el 2004 hasta el año pasado, hemos estado todos estos años trabajando con niños. Entonces, prácticamente teníamos que seguir un poquito ya lo que es una línea que estaba estipulada. Y entonces, no fue difícil. También me rodeé de gente que sabía ya el trabajo. Entonces, yo creo que el trabajo con niños es una bendición. Primero, para mi vida, porque me encanta. Yo creo que de niño quería disfrutar como ellos, lo he disfrutado, y quiero que muchos niños disfruten lo que es estar en el Señor, porque es una maravilla, es una bendición. Cuando hemos visto en este campamento, vimos niños quebrantados, vimos cómo hacía el Señor las cosas. Te digo una experiencia. Invitamos a... Yo iba a predicar una noche, pero al final le cambié y le dije a Marcos, el pastor, le digo, ¿por qué no vienes tú a predicar? Y él me dijo, vale, y se puso un traje de piloto, y segundos antes que salga él, estaba bajando por la escalera, pasa una avioneta, y yo le digo, uy, ahí viene nuestro invitado, sin saber de que Marcos estaba vestido de piloto. Entonces, yo le dije de broma, ahí viene nuestro invitado, ja, 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 y baja Marcos, y todos se quedaron así, todos los niños flipando. Y yo digo, Marcos, no, yo digo, uy, nuestro invitado de hoy. Y se había disfrazado de piloto y comenzó a predicar y tal. O sea, yo veo en esas cosas la gracia de Dios, su ayuda, porque nos ayuda a que las cosas, su mensaje salga mejor, ¿no? Entonces, fue una bendición para mí, y hubo muchas anécdotas que a mí me alimentaron mucho, y entonces estamos con mi familia, trabajando en este ministerio con niños. Sergio, se nos fue el tiempo, quiero agradecerte que hayas venido a compartir tu historia con nosotros. Pues muchísimas gracias, Carlos. Bien, hemos estado con Sergio Mendoza, un peruano que lleva 13 años en España sirviendo al Señor. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España. Luz a las Naciones desde Madrid.